Si desaparecía la abeja, que está desaparecida en la hora de morir, no hay vegetación, no hay temperatura ni alimento. Si llega a ocurrir es... Einstein, Albert Einstein, dice que si no hay animales en el mundo, no habrá temperaturas, ni vegetación, ni alimento. La tarea de ella es polinizar. El viento poliniza también. Y otros insectos fueron al lote. Por eso a los apicultores les paga para que lleven abejas en la época de una plantación muy grande. Y le ponemos la abeja, la abeja poliniza, nosotros sacamos la abeja y nos pagan por llevar. Así que esa es la razón por la que muchos agricultores que own diferentes tipos de agricultores, peaches, apricots, figs, todos los agricultores que tienen flores, los agricultores pagan para los apicultores. Porque el viento hace un trabajo increíble para empezar la producción de frijos. Los pagan por cajones. Que los 10 cajones porque cubren tanto la polinización. Entonces ellos aumentan la producción. They pay for bucks, for panels. For panel of... Panales, dice. Panales. They pay... Every farmer pay for a family of bees. So, ¿cuántas familias usted maneja? Depende de la extensión que quieran polinizar. Si son 10 hectáreas, unos 3 por hectárea. 3 boxes, 3 famílies per hectárea. ¿Este le interesó en la apicultura o en la apiterapia? ¿En dos cosas no hay igual? Y usted tiene que saber que hay diferentes cosas. Apiterapia y apicultura. Hay diferentes cosas, ¿ok? Maravilloso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La apiterapia es una de las medicinas más antiguas que existen. Es una de las más antiguas medicinas en el mundo, la apiterapia. Lo que hace bien es para que viene el lógico. Es un veneno que hace mucho daño. Es un veneno muy peligroso. Entonces, hace que el organismo fabrique defensas especiales y todo lo que está contaminando el cuerpo lo va a liquidar. Entonces, tu organismo, tu cuerpo produce una defensa muy especial. Entonces, empieza a llorar y a luchar contra todo este daño. Es una vacuna. Es una vacuna. Claro, porque le aplica a uno y se le hincha y es bueno que se hincha porque el cuerpo reaccionó. Lo que pasa es que también puede causar la muerte. Si es alérgico. Si eres alérgico, puedes morir. Entonces, uno saca la lanceta y le hace una prueba para saber si es alérgico. Le saca la lanceta de la abeja y le hace una prueba con eso y ahí ve la reacción. Entonces, el veneno que entra es menos. Porque cuando la abeja pica, bota, tiene una bolsa de enema y lo tira todo. Porque yo le saco la lanceta y un vestigio no más queda. Entonces, dependiendo de la persona, si es muy sensible para la estima, se muestra la cantidad de veneno, de poesía, que se distribuye en el cuerpo de la persona. ¿Por qué la abeja, la persona alérgica, se mueve en 20 minutos? Y una persona alérgica puede morir en 20 minutos. Por eso tiene una pastilla, uno que pone la fotodengua, el caso queda oscuro. ¿Y hay piedra? Es muy raro. ¿Pastilla de piedra? ¿Ah? ¿Una pastilla de piedra? No, no, no. La red es el veneno a fuerte. Y por eso hace que el cuerpo reaccione. Y todo lo que tenga de malo, enfermedades, las defensas crecen. Nosotros nacemos como un doctor, que es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es nuestro doctor. Es nuestro doctor. Pero uno tiene un dolor, toma una pastilla y anula el efecto. Pero si tienes dolor, te bebés la piel y te detrás. Y lo mejor que tiene uno es que le dicen que tiene, y dónde lo tiene. Oiga, tengo un problema aquí en el brazo. Y eso son los doctos médicos. ¿Ah? Entonces, lo mejor que le dice es que alguien te adviesa si tienes algún problema, porque inmediatamente tu mente empieza a trabajar en esta área. Entonces, vas a beber un placebo o una pila y vas a ser efectivo. Pero él tiene algún tratamiento para las personas que están alergias. Entonces, ¿cuál es la razón por la que este hombre es reconocido en Chile y también en el mundo? Yo le estaba preguntando, ¿cuál es el motivo por el cual usted es reconocido en Chile y en el extranjero? No, yo soy del mal... ¿Pero qué hace usted? Yo soy el mal tipo de los apiterapeutos. ¿De dónde? De Chile. Es el más antiguo apiterapeuta en Chile. El más antiguo. Apiterapeuta, no apicultor. No, no apicultor. No, no apicultor. Es apiterapeuta. Y bueno, ¿qué ha sanado? ¿Qué se puede sanar con esta actividad, con esta técnica? Cáncer, sida, lupus, esclerosis múltiple. Todas las enfermedades catastróficas se pueden sanar a debido tiempo. Si ya la persona está muriendo, sería difícil que el cuerpo se descienda de lo que está. Cáncer, pH, sida. Lupus, erematoso difuso que uno cree en general. Lupus. No, todas esas enfermedades que nombré son terminales. Todas las enfermedades pueden ser sanadas con esta terapia. Pero, sí, es verdad que cuando Nelson dice, cuando vienen muy tarde, pero hay gente que ha venido ya mal. Yo he recibido a muchas personas, personas en muy mal condiciones, y se recuperan. Claro, no, ya saben, se han operado, se han hecho esto, han tomado todo tipo de drogas. They have invested a lot of money, a lot of drugs, no ethic, no solution. Porque el cuerpo es el que se descienda. Nosotros nacemos con un doctor. He said that we're born with a doctor. Y ese sabe lo que tiene uno, pero no puede salir a buscarlo. The thing that, we don't know what we have, so that is a problem that we don't know how to improve our disease, but be healthy. Where have some of the people come from that have been treated by him? ¿De dónde vienen las personas que vas a... ¿De otros países? ¿Other countries? Sí, de Italia. Yo escuché que usted también pudo parar el consumo de cigarros, de cigarrillos. Sí, ese otro tema. There's another technique to stop your smoking, you know, habit. Habit. Si la persona lo desea, tiene que desearlo, no llevarlo de la pano para ir. But you have to, yeah, you have to say, okay, I want to stop. Because if you don't propose, you don't... Intantáneamente deja de fumar. Instead, immediately, you stop. Do you have something to help people who have insomnia? Insomnia? ¿Tiene gente con insomnia? Sí. Sí, también porque es un equilibrio emocional. Es un equilibrio emocional, es un problema, es un desequilibrio emocional. ¿Tiene insomnia? Sí, tengo terrible insomnia. ¿De verdad? ¿Cuánto tiempo? Pero es un tratamiento. Es un tratamiento. Es un tratamiento. Sí. Cuatro o cinco días hay días, y yo le pido un examen al llegado. Un examen y un examen después del tiempo. Entonces va a ver la diferencia. So, like, you, like, make a... You have to come. Yeah, in each of you. So, would it be several... How does it work? Do you come and spend, like, several... Tranquilo, tranquilo. ...several days, several... Yo te lo voy a sacar. Oh, 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 don't squish him. Just don't... Don't move, he'll be all right. La oveja no cura nada. So, sorry, sorry, sorry. Can you repeat, please? I was worried about the bees. Yeah, no, of course you were. Lo que hace la oveja es activar el sistema inmunológico. Nuestro doctor que nació por nosotros. So, the doctor that borne your body, the bees awake that doctor. Ese es el doctor. Active that doctor. No es que la oveja salga. Inmunological system. Ese es nuestro doctor. That is our doctor. No, el sistema inmunológico. Nacemos con eso, y cuando nos duele algo, tomamos una pastilla para anular el dolor. So, when you have pain, you take a pill, but you don't know the origin. You only stop the pain, but not the origin of the pain. Por eso es tan efectivo que uno golpea la puerta al doctor, oiga, tengo algo, y viene el doctor. Pero el cuerpo requiere... But your body needs good food. Variado. Diverse food. Porque somos monocomedores. Mono... Mono... Mono eater. Mono eater. Like, we eat only... Tenemos hasta días. El día lunes, cazuela, el norte, nosotros con huevo. Lo mismo. Tuesday, rice. We are like... It's a tradition. It's a custom. We always eat the same. On Mondays, estofado. On Tuesday, eggs with rice. On Wednesday... No, I don't know. It's an example that he's giving to us, but... Esa es más o menos la generalidad de por qué la oveja funciona. Activa el sistema inmunológico. Que no es producto. Nada más. Ahora hay gente que es alérgica, sí. Y inmortal. Pero por eso uno saca la lanceta y hace una prueba. Prueba antes y ve la reacción. Si es demasiado agresiva, tiene que hacerlo con la pura lanceta, no con la oveja que tiene toda la bolsa del veneno, ¿cierto? Yeah, so you have to measure. If you are very sensible to the stink, it leaves you immediately. But if you don't have problems, he leaves the bee... ¿Cuánto minuto? ¿Cuánto tiempo? A second. A second. A second. A second. A second. But in every second, change the quantity of poison. Yes, of course. ¿Por qué es tan efectiva la picada abeja? Porque 10 veces es más fuerte que la morfina en cuanto a anestésico. Primero duele, pero después se me pasó todo. I have a fierce time.